¿Pero no están lastimados o no? No, no están lastimados. Mira Roma como hizo acá. Ahí están en el carro. Y es que le tenía peso a Don Lino ¿verdad? Y atornillada. Y las mías no. Me dijeron clavadas. Y esas láminas estaban clavadas. Cuando hago ellos me dijeron clavadas. Ahora aquí está la lámina. La que puso estaba arriba. ¡Uy! La tarde hemos tenido tragedias acá. Tal vez no físicamente. Pero pues económicamente sí en las casas ¿verdad? Esto ya no va a ser el dinero. Ya no va a Roma. Esto hay que turbar lo mejor. Y ver que se hace más repurpado. No. Solo para que te des cuenta. Si. Y estaba atornillada aún. La mierda. No va. Mucha gente va a decir. Que por punto. Por ahí en la pincada. ¿Por qué no se ha pasado? Porque no se ha pasado. ¿Sabes? En la pincada. Porque ya me falta hacer. No. 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 Ni uno. Porque realmente. Es una tragedia. Realmente sin esperar ¿verdad? Nadie espera. Porque mire también ahí. Como que fue lo que le pasó allá. Si. Y mire. Mire. ¿Cuál tiene él ahí ya? Casas buenas. Yo te aseguro que casas buenas. De bloques. Es la lámica. La que se le fue. Yo te apuesto que hay muchas casas aquí. No solo al de este. Ni el de la vitelda. Ajá. Sino que otras casas también. Mi mano. Solo que como no lo grabamos. La gente no se da cuenta. Si. Pero. Si. Otras casas. También se han ido las láminas. No. Dejemos todo eso. Pero que otras casas también. Si. Porque era como lo dejó la boca aquí. Aquí la lámica. Ya se fue. La lámica. La lámica. Y va. Y va que no te levantaron las que están sus cosas. Que no se habían arruinado. Ay. La rama se nos jode eh. Ah. Y la cama. La cama que está de este lado. Bien mojada. Ya. La moría que tenemos ahí. Se cayó todo el agua. Ya. Porque asombró. Vení allá. Así le pasó también. Allá también ahí. Tuve usted. Es que. Miren. Que aire tan. Inesperado. Pero. Cuentos son. Coral. Ajá. Bien así. Allá está. Así así. Bueno. Al menos. Aquí. Mira a ver. Se levantó. Se levantó. Más fuerte. Yo dije. Enredolino. Mucha. Algo pasó. Está muy bien. Y no veníamos porque estábamos. Allá adentro. Cuando empezamos. Aquí bajaba. Como que era. Río. Que iba a pasear. Aquí estaba toda la lámina eh. Adentro. Dios mío. La distancia. Me iba a llevar toda la lámina. Mira. Ha sido más tremendo. Pero. Solo aquí. Los del lado afuera. Se llevó. La verdad. Ya pasó el viento. Mira para allá. Sí. Allá. Allá. Hasta unos árboles. Se partieron. Allá. Donde la griselda va. Unos árboles. Unas partidas. Una vez. Yo le puse. Imagínese. Aquí hay gente. Allá. Se me mojó. El cemento. ¿Dónde? ¿Qué? Los chicos. Y se pasaron los chicos. Ah. Pobre. Solamente. Ir a ver. Un vistazo. ¿Qué van a ver? ¿Y ahí? ¿Cómo estaba? Ay. No. Pero lo único. Este carro no entra ahí. No. Este no tiene que ser un doble. Este es sencillo. No te entra ahí. Ahí los dobles. Como cuesta. Ahora este no. Tendrías que ir a cambiar de carro. Si quieres ir a ver hasta allá. O solo que entremos a pie. Ajá. Solo que tenemos a pie si quieres. Solo que vamos a dejarla a griselda una vez. Una vez. Porque si no la queremos ahí. Y podemos regresar. Nosotros traemos algo para sentar. Porque mira. Yo. Ajá. Ah si. Mejor. Para que vamos a hacer un short. Porque estamos ya ahorita. Andamos todos mojados. Ajá. Ir a ver que. Como está él. Al menos. Porque hoy. Hoy se pasó. Hoy. Ayer. Y no sé cómo está ahí. Si mira cómo se volaba la lámina. Y nosotros estábamos ahí. Y es que estaba. Llegamos rápido. Si. Y si no que era hecho la. Este. Griselda. Vier a que. Vier a que. Vier a que. Y yo. Cuando yo salía afuera. Y dije. ¡Pum! Chale. Yo no miraba nada afuera. Ajá. Yo miré que. Así. Así. Yo lo quise. Entonces. Me lloría el carro. Me vine así ahí. A atargarse a la luz. Con el choque. Y se me pone encima. Para ponerse a los niños. ¿Sabes qué le pedí mucho a Dios? Yo. Vamos a hablar de la ceiba. A ver. ¿Cuál? La ceiba. La ceiba. Bueno. Lo que tiene es la ceiba. Está bien. Es rama. Nomás. Pero el tronco. Es duro. Es duro. La que es suave. Son estos palos. Si. Y el de melina. Es un palito. De melina. Es pegado. Esa ceiba. Es igual que el coco. El coco. El coco. Puede caer. Y así ves. Y no se quiebra. Y no se quiebra. Todas las láminas. Un vino. Se cajeron. Cuando estaba en mi casita. Pero la mía. Me la dejaron bien. A tornillar. Allá. Son las mismas láminas. Y allá. Me la dejaron bien. Se atornilló. Allá todas mis placeras. Me mojaron las camas. Las colchonetas. Todas. Me ponen los mismos. Todas. Me mojó. Las redes. Todo. El cemento. Todo se mojó. Todo se mojó. No mía. Se me dejó bien. En la casa. Este hombre fue. Y estoy allí. Sale llorando. Pura nena. En los videos. Para que la de meter lástima. Bueno. Porque realmente. El aire estaba fuerte. Porque también. Aquí pasa con Don Lino. Hay que ser sinceros. Siempre entra agua. En que el huevo no. Pero no está así como hoy. Pero fue tremendo. Hoy fue tremendo. Si no miraba Don Lino. Atornillado. Y todo. Y con peso. Y lo hizo. Allá se guacaleó. Por eso. Si. Se guacaleó. Por eso. Que no se llevó. De la casa. Porque yo vi. Cuando se empezó a guacalear. Así ve. Yo cuando. Yo dije. Mi huevo. Yo me voy de aquí. Porque. Yo que sea grande. Me puede matar la misma lámina. Cabal. Yo cuando vi el aire. Para acá. Y yo por eso. Yo por eso. Yo por eso. Barre el colchón. Y se los tiré a los niños. Y a Griselda. Por si la lámina caía. Que no les caía encima. O sea. El colchón lo protegía. Uno le dijo. Venga. Se los protegía con el colchón. Porque si no. Y cuando comenzó eso. Acabalmente. Ya hemos cortado el video. Hombre. Cuando se comenzó. Lo. Porque estábamos quitando. Lo. Debes de grabar. Ya comenzó otro video. Iba. Pero yo estaba viendo las cosas. Ajá. Y cuando yo mire. Empezo de la nada. Si así. Mejor me fui. Porque. Es que. Yo. 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 Primero la vida. Dije. Si. Bueno. Chicos. Esto es. Lamentablemente. No solo pasó. Conolinos. Ahorita vamos a ver. Allá. Con los chicos. Ajá. Vamos. Vamos a ver. Allá. Allá. Estaba todo destapado. ¿Dónde? Chico. Si. Y ahí. Está más. Está más destapado. O sea. Como dice. Que entra más el aire. Ajá. O sea. Que se mojó todo. Ay Duque. Si. Si. Si no. Lo terminó. De arreglarlo. O como no estaba pasando las cosas. Bueno. Muchachos. Entonces. Lamentablemente. Es el ambiente. Es la naturaleza. Y con la naturaleza. No se puede. Pelear. No pues. No. Ahí si que. Simplemente. Hay la razón. Claro. Otra cosa. Pues el sistema de caza. A como está hecha. Entonces. Hay mucho daño. Materiales. Lo bueno. Que. Todos estamos bien. Si. Esto es lo más importante. Que estamos bien. Que estamos bien. Para que. Estén las cosas buenas. Y que le haya caído una lámina a uno. O. O. Se vaya a herir. Con algo que le caiga a uno. Abolino. Yo hoy dejé todo bien. Agarrar a mis niños. Y para seguir por acá. Si. Está tremendo eso realmente. Ahí si que pues. Gracias a Dios. Pues. Estamos bien. Y están bien acá la familia Abolino. Verdad. Por que pues. Eso. Eso dijo Roma. Como si era Don Lino. Porque a este niño Don Lino. Le pasó algo también. En su casa. Por la forma de que nosotros. Vivimos. El aire. Y el momento. Ahí en de Griselda. Don Lino. No. Porque su casa está bien seguro. De la de Bloc. Porque. Que a veces no lo dejan bien atornillado. También. Ahí no va habiendo. Ahí no va habiendo Bambú. No pues. Y no a que a ver. Cuantas casas de Bloc. vamos a dar una vuelta yendo a los chicos y solo vamos a ir a ver, aunque yo se que mañana voy a amanecer malo a todos los chantes, como ya me chiquique, vamos a ir a esa buena inyección, vitamina C para amanecer mañana bueno porque se ve que mañana amanezco ronco, si, es como nos quedo todo el agua, todo el agua nos quedo, todo el agua así, todo el agua, nosotros si nos paso la tragedia, es que y mire como andamos, y estamos adentro y azotada, azotada y como salimos, salimos también con los niños y luego a agarrar otras cosas que por ejemplo así como su bocina, ropa de los niños, sobre todo nos mojamos por andar teniendo las cosas así hacía el remolino ayer pero estaba tremendo se miraba, yo salía, salimos en plena, en plena remolino, en pleno tornado ay dios si viera, y no viste hasta donde tiró la lámina de, de como se llama, del albañil, de gelo, la lámina de arriba, casi casi por el terreno de donde usted estaba osea hasta ahi las empujo osea las que tenia arriba osea que esas láminas no estaban ahi todas no, esas láminas no estaban ahi, y se las tiró para ahi ahorita mejor venimos a ver que las vimos que ahi estaban tiradas la chapa esta acostada y la lámina que tenia arriba las tiró a te caen de gente, le cae una lámina de esa a usted ahi dios yo me guardo si lo hacen dos aun esta bien bonita la lámina tiene el pie aunque este viejita pero como llevan fuerza lo hace partido a uno bueno entonces vamos a a retirar este video y vamos a ir a ver como esta como se llama ahi chico vamos a ir a ver alla